¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé ahora para dónde tía. Bueno, vamos con el tema. Recuento de años. Me traigo las cosas. Menos mal que tenía agua fría en la nevera. Si no, hubiera tenido que estar echando buscando hielo. Y venga, os he explicado un poquito... Bueno, no, lo que es la tirada de hoy no hay nada que explicar, sino lo que voy a explicar es tiradas largas un poquito. ¿Cómo no las podemos organizar? ¿Vale? Insisto. Ahí, ahí está. Bueno, ahí lo que pasa. ¿Cómo nos podemos organizar? Michi, ¿qué? Esquito aquí con el agua. ¿Cómo nos podemos organizar las tiradas largas cada uno según su... En realidad la velocidad es independiente, porque... Que tú seas más rápido o menos rápido, con un tirada larga. ¿Alguien volará más lento? Tú puedes ser súper pro, que de igual tu tirada larga será equivalente un poco a lo que manejes de distancia, más que equivalente a tu súper velocidad, ¿no? Echamos un poquito de agua. Echamos un poquito de agua. Ha sido durito el día de hoy. ¿Qué? ¿Qué? 5 horas 5. Viernes queda equivalente un poco como una tirada larga. Más agua. Reponemos, nos quitamos esto porque además me está... La mochila no la puedo apoyar atrás. Llevo todavía, por lo que he visto, todavía aguanta la... Todavía aguanta el parpadeo este. Ah, bueno, venga. Mira, por... Nada, da igual, da igual. Porque como he tenido que repostar al final, no es igual. Ya está. No olvidamos, venga. Tira larga. ¿De cuánto tenemos que hacerla? Bueno. A ver. Lo primero que tienes que tener un poco de costumbre es estar entrenando... O sea, saber cuánto estás entrenando un poquito semanal. ¿Cuánto estás haciendo? Ah, pues mira, estoy haciendo tiradas de 12 kilómetros entre semana. Y las más cortitas de chispa o hago días de serie que tardamos a ellos 7 kilómetros solo en acabar todo lo que hay en las series. Pero si no, o farles o lo que sea. Pero la tirada un poquito de la semana, hago 3 o 4 tiradas y un poco lo que manejo medio bien son unos 12 kilómetros. Vale. ¿Cuánto es tu tirada larga? Pues 24. Más. Es una norma sencilla de ponerse. En realidad puede ser 27, puede ser 20, ¿vale? Pero que por organizarse... Ah, ¿cuánto debería hacer la tirada larga? Pues más o menos el doble de la sesión entre semana, digamos, grandecita. O sea, si tú en tres semanas estás haciendo una sesión de recuperarme, que hago 4 o 5 kilómetros, esa no la contamos. La tirada larga no va a ser el doble de la de 4 o 5, serían 9 kilómetros. ¿Vale? Entonces tiene que ser un poquito más o menos el doble de lo que tú manejes cómodamente. ¿Cuánto manejas cómodamente? 12. 24. De tira larga. ¿Cuánto manejo de tirada de cómodamente? 10. Cómodamente. Hablamos de cómodamente. No. Hostia, acabo y hago la tirada larga otras semanas y hago 10 en tira larga. Entonces tú no estás manejando cómodamente 10. Porque la estás usando como tirada larga los fines de semana, los 10. Entonces tu próxima tirada larga no es 20. ¿Vale? O sea, tendrías que subirla a un kilómetro o medio kilómetro cada semana. ¿Vale? Entonces un poco la norma es esa. Luego, otra manera un poquito de verlo, pues que sería un poco la que menos te equivocas. Aproximadamente entre un 36, yo le pongo a los corredores, entre un 36, intento no bajarle de un 36% la tirada larga y no pasársela de un 40% de todos los kilómetros semanales. ¿Cado 40 semanales? Pues 40% ¿cuántos son? Pues 17, 18 kilómetros. ¿Vale? O sea, 50% serían 20. ¿Vale? Pues si una persona cada 40 semanales, pues una tirada larga de 16, 15, 18 kilómetros. ¿Vale? Esa sería un poco la zona. ¿Vale? Del nivel, pues un poquito, dependiendo también, depende de lo que estás entrenando. Si estás entrenando para, como te diría, carreras muy planitas o carreras un poco más llaneras, pues lógicamente el desnivel que entrenes la tirada larga va a ser menos, menos coeficiente, menos inclinación. Que tú estás entrenando para hacer carreras súper desnivel, que te gusta hacer carreras en Pirineo, Skyrass o en Asturias o carrera potente de mucho desnivel, que te exige menos, más andar, o sea, menos kilómetros de correr, más de andar, pues lógicamente tu tirada larga va a tener que tener una inclinación más bestia. ¿Cuántos vamos a poner? Mira, sesiones de tirada larga muy típica, 15, 500 positivos. Esas serían las normales, ¿eh? Esas no son las potentes, ¿eh? Pero me refiero a las normalitas. 15, 500 positivos, 20, pues serían 600 y pico positivos, ¿sabes? Es decir, 50, por ahí. 30 tocarían 1.000 positivos, 30.000 positivos, ¿eh? Son tiradas que están bien, se pueden hacer y no tienes que super buscarte e irte al pico más inclinado que haya por ahí por el mundo, ¿no? Es eso, un 30.000, si haces 40 me parece que equivaldría a 1.400, 1.300 y pico, más o menos 40 equivale a unos 1.333, ¿no? Me parece 1.400, si haces un tirada larga maratón, 2.400, que luego la realidad, ¿cuánto va a correr el maratón? Pues la mayoría de carreras de maratón van a tener unos 42.000, 2.200, 2.800. Se mueven entre ahí, entre 2.200 y 2.800 en las normales, si ya vas a las infinadas, pues se puede ir a 3.000 y pico. Pero lo normal es más de 2.000 en las maratones de montaña, más de 2.000 y menos de 3.000. Suelen estar por esas cosas, ¿eh? Una Coca-Cola, ¿vale? Y para el que se eche las manos a la cabeza, espera que me falta el agua, bebe, mira. Para el que se eche las manos a la cabeza, si te ves un Powerade, es lo mismo. Me parece que es Coca-Cola con pan igual, ¿eh? Me parece que se eche las manos a la cabeza, no, 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 no. Bueno, pues entonces no puedo tomarme un Powerade mientras corremos. Es como isotónico, ¿eh? También habrá que decirlo, ¿eh? Bueno, pues sería equivalente, la misma fabricantito. Bueno, pues ya está, esto es lo mejor. Estoy grabando un vídeo. Estoy grabando ahora, no, 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 no puede salir, no puede pasar. Bueno, pues, eh... Bueno, pues dicho eso, yo creo que ya está. Ya digo, cogeis total semanales, que haces 100 semanales, pues tu tirada larga 40 kilómetros, ¿eh? Que haces 60 semanales, tu 50% serían 30, pues tu 40% ponle 25 de tirada larga, ¿eh? 60 semanales, 25 de tirada larga. Bueno, es una manera más o menos de organizarse. Yo ahora estoy haciendo... Ah, luego también es importante, es importante. No es lo mismo esa proporción, si tú haces 3 sesiones totales a la semana, 2 entre semana y una de fin de semana de tirada larga, no es lo mismo. No le vas a poner la misma proporción que si haces 6 sesiones o 7 sesiones. Es decir, si haces más sesiones, la tirada larga al final... Bueno, depende, depende como... Depende como te lo organizes, ¿no? Yo ahora mi tirada larga estoy haciendo 4, esta semana he hecho 4 sesiones, una de andar sencillita, se cuenta 5, pero son 4. Y no sé a cuánto equivale mi tirada larga, pero equivale a un 30... No sé, 30% o 30 y algo por ciento, mi tirada larga que la he hecho hoy, equivale a un 30 y pico por ciento, 30 y poco por ciento de todos los kilómetros semanales que ha hecho, que he hecho, ¿vale? Depende un poco cómo te lo plantees, pero bueno, en general eso, entre un 30 y un 40% de todo lo que vayáis a acumular semanalmente, eso es lo primero que tenéis que contar vosotros. ¿Cuándo estoy entrenando a la semana? ¿30 kilómetros? Pues tu tirada larga no puede ser ni siquiera 20, porque 20 sobre 30 ya sería un 66 por ciento, ¿vale? Entonces, si estás entrenando 30 kilómetros, tu tirada larga como mucho, mucho serían 15, que es el 50 por ciento, pero bueno, ya me entendéis, que si entrenas 30, tu tirada larga son 12, 12 kilómetros, 13, 14, 15 kilómetros, máximo, ¿vale? Y ya está. Pues no me enrollo más, ya haremos más vídeos. Tengo aquí las New Balance que hoy las jubiló, hoy le hemos hecho la última tirada larga. Ya jubiló, porque ya más o menos ya han dado ya el callo, ya me estaba limitando un poquito, ya notaba que la amortiguación ya me estaba un poquito ahí, ya, como digo, que para meter kilómetro ya me estaba un poco, no lenteciendo, lenteciendo indirectamente, pero digamos que notaba la presión ahí de que la amortiguación ya cedió un poquito, entonces ya había que, y están perfectas, están, que flipas. Están, que flipas, ¿eh? Tendrán unos 900 más o menos, ¿eh? Ya lo miraré exactamente. La tengo que meter en la sesión de estraba de hoy y a ver cómo ha quedado, pero ha quedado increíble. La goma está nueva, 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 está todo perfecto, ¿eh? Perfecto. Ya, ya hablaremos, ya hablaremos sobre las hierro, ¿vale? Venga, me despido. Un saludo. Que va muy bien. Te veo.